Buenos días, ayer estuve hablando de un video que hice, lo hice en inglés, estaba hablando de de todo lo que se trata confiar en el Señor, de cómo es vivir en el Señor, de qué se trata confiar en el Señor. Y a veces andamos tan fatigados y tan cansados en la vida que vivimos en el tiempo en el que estamos y nos olvidamos de que el Señor es el que nos cuida y nos bendice. Estaba leyendo ayer los Salmos y también antes de ayer, y explicaba en el video de que siempre vamos a tener adversidades. David dice en los Salmos que siempre vamos a tener adversidades, que siempre vamos a tener situaciones que están fuera de nuestro control, situaciones que nos van a causar problemas, situaciones que nos van a causar sentirnos mal o sentirnos afligidos, pensando de que estamos solos en el mundo. Pero David pasó adversidades, pero él sabía que el Señor lo iba a defender, porque la confianza que él tenía, la tenía en el Señor. Todo lo que él confiaba, lo confiaba en el Señor. Entonces a veces nosotros nos olvidamos de que el Señor está de nuestro lado, cuando obviamente buscamos de él. Por eso en Salmos, y lo voy a poner, voy a poner la descripción porque no me acuerdo exactamente, pero en los Salmos se explica bien claro David que vamos a tener adversidades, pero Jesús nunca nos va a desamparar, el Señor nunca nos va a desamparar, nunca se va a alejar de nosotros y en él siempre tenemos solución. A veces pensamos de que nosotros somos los únicos que pasamos cosas feas, lo único que pasamos cosas, situaciones difíciles, que no nos pagan en el trabajo, que se nos rompe el camión, por ejemplo, en el negocio que yo estoy. O lo que sea. O la esposa, o los hijos, yo no tengo hijos, pero situaciones que he escuchado de amigos y todo. Pensamos que él ya se terminó, no hay solución, pero no, no es así. El Señor tiene solución para todo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que poner la confianza en él. Cuando uno pone la confianza en su carne, en su voluntad, en su fuerza, en su habilidad, nosotros somos humanos, no somos Dios. Va a llegar a un punto, sí, te va a ir bien, tal vez sos muy inteligente, tal vez sos muy hábil, pero vas a llegar a un punto donde vas a llegar a un techo y no vas a poder pasar de ahí. Y todo el mundo me lo puede decir, me pueden argumentar, pero hay gente que tiene plata y gente que no tiene plata. Vas a llegar a un punto donde no vas a poder salir y no vas a poder pasar de ahí. Y si no pones a Dios en tu vida, no vas a ir a ningún lado. Es así de siempre. La gente quiere pretender de que es más inteligente de que Dios y que no lo necesita el Señor. Pero con el Señor no se juega, el Señor es justo y Él ve todo. Por eso yo he tenido situaciones en mi vida que he notado de que más me he alejado del Señor, más rebelde me he puesto, peor me he ido. Y no lo digo porque soy mejor que nadie, no, lo digo porque tengo mis errores y seguramente soy peor que otras personas. Pero yo he notado de que cada vez más me acerco al Señor, cada vez pongo más mi vida en su benevolencia, pongo mi confianza en Él, Él me revierte la situación. Sí, tengo situaciones a veces donde mi carne me quiere salir, donde a veces en el trabajo que estamos a veces la gente habla, grita, lo trata mal a uno, pero uno tiene siempre que acordarse de que el Señor es primero, no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. Entonces cuando una persona se comporta mal o dice ciertas cosas, aunque uno sabe que está mal, no hay que contestar, no hay que enojarse, no hay que ponerse mal porque eso solo lleva a perdición y que la situación sea más complicada de lo que es. La palabra de Dios nos enciende bien claro que siempre vamos a tener aflicciones, la palabra de Dios lo dice bien claro. Para aquellos que se están preguntando por qué soy cristiano y me pasa esto, la palabra de Dios dice que vamos a tener situaciones difíciles, que vamos a tener adversidades. En los salmos lo dice claro David, y ahora lo voy a poner en la descripción del video para que lo puedan buscar. Él lo dice bien claro, pero también él explica que con el Señor siempre hay solución, siempre hay salida. Entonces para ellos, para todos los que nos estamos a veces pensando, yo estuve en esa situación, digo por qué me pasa esto, por qué no puedo salir de acá, por qué me tiene que pasar esta situación ahora, por qué. Mientras más preguntas hacemos, menos buscamos a Dios. Lo que hay que hacer es dejar de quejarse, dejar de buscar tantas preguntas y por qué, y por qué, y solamente darle gracias a Dios. La palabra de Dios dice bien claro, darle gracias a Dios en lo bueno y en lo malo. Así que darle gracias al Señor en todo, porque estamos confiados en Él, con Él salimos adelante. Sin Él no somos nada. Y lo más importante es entender la palabra de Dios. Si nosotros no leemos la palabra, si nosotros no escuchamos la palabra, si nosotros no escudrillamos la palabra del Señor, no oramos, no buscamos. Tenemos más del mundo que de nuestro Dios. Entonces, por eso, actuamos como actuamos. Y no les digo esto porque soy mejor que nadie, no, les digo esto porque a mí me ha pasado. Yo he actuado, he actuado, peor, conforme al mundo, conforme a lo que no he practicado. Pero como en mi corazón pongo el Señor todos los días, en mi corazón escucho la Biblia todos los días, y si no la puedo leer, la escucho en la radio, con el teléfono, con YouTube. Y eso me ayuda cada vez más a comunicar las palabras. Que tal vez no me acuerdo exactamente a dónde está, en qué capítulo, pero sí sé en qué libro está. Y sí sé más o menos lo que dice. Y eso me queda grabado. Y si no me acuerdo, lo vuelvo a escuchar hasta que me quede. Porque es un mapa. No podemos vivir la vida lejos del Señor y hacer como se nos da la gana y esperar que no vaya bien. Hay que entender que todo tiene una consecuencia. Si usted trabaja, come. Si usted sale afuera y limpia el césped, o corta el césped, va a tener un lindo césped, va a tener una linda casa. Pero si uno no cuida lo que uno tiene, si uno no se baña, si uno no se mantiene bien, no come bien, no hace ejercicio, es lo único que va a tener, en contrario de lo que uno quiera obtener. Entonces, depende de cómo uno se comporte lo que uno va a tener. Y no es que el Señor nos ama por los ahora, no. Él nos ama por gracia. Pero, para andar en su gracia y para andar conforme a Él, uno tiene que entender que la palabra de Dios es lo primero que uno tiene que escudriñar. No lo que le dice el amigo, ni el padre, ni la madre. Al menos que ese padre y esa madre y ese amigo le digan a uno, buscá en la Biblia lo que la palabra de Dios dice. Porque la palabra de Dios tiene que ser lo primero que nosotros busquemos cada mañana y cada día, cuando queremos una solución o buscamos una respuesta. El Señor no miente, el Señor es perfecto. Y hay algo que yo he aprendido en mi vida, de que sin Él no puedo hacer nada. He tratado de hacer muchas cosas sin Él, no voy a ningún lado. Así que, espero que este mensaje haya sido algo que lo haya puesto a pensar. No se pregunten por qué pasa lo que pasa, no hablen mal contra el Señor, no maldigan el trabajo, no maldigan la situación. Si no, confíen en el Señor y antes de maldecir, oren. Y antes de decir algo malo, lean la Biblia, pónganse a orar. Y se van a dar cuenta de que el Señor, todo lo que pasamos, nos ayuda bien. La palabra de Dios dice, cristiano, que todo lo que pasa nos ayuda bien. Así que, Dios me lo bendiga y vamos a estar confiando en el Señor y orando para que Él nos abra el entendimiento. Porque a mí me ha pasado y a veces es difícil salir, pero no es imposible. Y si el Señor lo dice, es porque Él lo hace. No es una promesa de un impío, de una persona cualquiera. Es nuestro Dios diciendo algo. Y cuando Él dice algo, y Él es específico en eso, eso ocurre. Amén.